El fútbol argentino y el español se combinaron hoy para entregar dos noticias de alto impacto en el mundo del deporte. Por un lado, corre serio riesgo la contratación de Jorge Almirón como nuevo entrenador de Las Palmas. Por el otro, este chico, la nueva joya del fútbol argentino, Lautaro Martínez. El Bahiense a partir de junio del año que viene será hombre del Atlético Madrid a cambio de una verdadera fortuna. En un año y convirtiendo goles de todos los colores, primero para el seleccionado argentino, en el sudamericano de Ecuador y alguno también en el Mundial. Y donde la Argentina quedó eliminada en primera ronda, pero sobre todo con la camiseta de la Academia. 12 en 39 partidos, de derecha, de zurda, anticipando, de cabeza, desde afuera del área, tocando casi adentro del arco. En el catálogo de goles de Lautaro Martínez hay absolutamente de todo. Y Atlético Madrid, así como en su momento se llevó a Luciano Vieto, así como también posó sus ojos en Correa, Ángel Correa. O así como se llevó a Matías Craneviter, ahora le firmará un contrato de 6 años a Lautaro Martínez. Pagará 12 millones de euros, el 20% pertenece al club Liniers de Bahía Blanca. Y hasta junio del año próximo, los hinchas de Racing podrán disfrutar de los goles de este delantero fantástico con muchísimo potencial. Como decíamos, la otra noticia del día es que Jorge Almirón tiene complicada su llegada a Las Palmas. La Real Federación del Fútbol Profesional Español permite que un entrenador ingrese en su liga con solo 3 años de experiencia. Pero la Liga de Fútbol Profesional, es como si habláramos de AFA y Superliga, exige 5 años. Y Almirón no alcanzaría este número. Por lo tanto, su chance de ser entrenador del conjunto canario está verdaderamente complicada. ¡Gracias!